En una noche de chateo Dando vueltas por mi Instagram Una muñequita yo veo Entro a su perfil y le estarqueo Se me zafo un like Y en el DM subo la veo En una noche de chateo Dando vueltas por mi Instagram Una muñequita yo veo Entro a su perfil y le estarqueo Se me zafo un like Y en el DM subo la veo En una noche de chateo Dando vueltas por mi Instagram Una muñequita yo veo Entro a su perfil y le estarqueo Se me zafo un like Y en el DM subo la veo En una noche de chateo Dando vueltas por mi Instagram Una muñequita yo veo Entro a su perfil y le estarqueo Se me zafo un like Y en el DM subo la veo Y en el DM subo la veo Y en el DM subo la veo ¡Reviproduce! ¡Reviproduce!